Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto acerca de lo que es el balance del COVID-19 en nuestro país. Por ello nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. Adelante María. Muy buenas noches, acaba de concluir la reunión de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Las declaraciones las ofrece a esta hora la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas noches para toda Venezuela. Bueno, me acompaña el Ministro del Poder Popular para la Salud y el Canciller de la República, el licenciado Jorge Arreaza. Hemos tenido una muy importante, fructífera y efectiva reunión con el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, el doctor Gerardo Decocio. Le agradecemos realmente todo el apoyo que brinda la OMS, la OPS a Venezuela, porque sabemos que gracias a la cooperación que hemos mantenido directa y estrechamente con estos organismos de las Naciones Unidas, Venezuela ha podido seguir avanzando en el control del COVID-19 en nuestro país. El caso específico que abordamos tuvo que ver con los requerimientos del gobierno venezolano y del presidente Nicolás Maduro Moro sobre el acuerdo humanitario que se suscribió entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición venezolana, producto del diálogo político al cual nuestro presidente reiteradamente ha llamado a los sectores de la oposición. Gracias a ese acuerdo suscrito y en el marco del diálogo político recordemos que el día de ayer continuamos en contacto y los contactos con el gobierno de Noruega, sus representantes para el diálogo, justamente por el llamado de nuestro presidente a continuar por el camino del encuentro político, del diálogo político en aras del bienestar de la población venezolana y a raíz de ese diálogo que se suscribe este acuerdo humanitario, bueno, hemos tenido la posibilidad de disponer de 10 millones de dólares que son recursos del pueblo venezolano, patrimonio de nuestro pueblo y hoy hemos extendido los requerimientos de nuestro gobierno para hacer uso de esos recursos justamente para atender a nuestros médicos, enfermeras, personal de salud, para atender también a los pacientes del COVID-19, todo lo que tiene que ver con el equipamiento de terapias intensivas y de infraestructura hospitalaria, medicamentos. Bueno, hemos dado, hemos hecho entrega de la lista que el gobierno venezolano está requiriendo para el uso de esos recursos. Igualmente, bueno, hemos tenido reunión de la comisión y dimos saludos, intercambiamos opinión, información valiosa con la OEPS, también con lo que tiene que ver con el sistema de vacunas para nuestro país y lo relacionado con el COVID-19, toda la búsqueda que nosotros hacemos de los casos, un método inédito de ir a buscar los casos casa por casa. Nos comentaba el doctor Gerardo que una de las explicaciones que puede darse el hecho de que en Venezuela nuestro número de asintomáticos supere a otros países de la región, tiene que ver en que los buscamos de forma muy temprana porque no esperamos que lleguen a los centros de salud, sino que vamos al despistaje empleado y personalizado en el casa por casa, hacemos despistaje en centros de trabajo, hacemos despistaje en instituciones venezolanas y eso es lo que podría explicar que Venezuela tenga un gran número de pacientes asintomáticos. Bueno, también hablamos de todo lo que es el despistaje, de las pruebas rápidas, de las pruebas moleculares, el método de búsqueda, luego el método de determinación de las cadenas de contagio, lo que es también uno de los pasos muy importantes que ha señalado la OMS para poder aislar definitivamente los casos, el método, buscar el caso, determinar su cadena de contagio, aislarlo y obviamente lo que tiene que ver con los esquemas de tratamiento en Venezuela. Bueno, queríamos compartir con ustedes también la información en parte del día sobre el COVID-19. Debemos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 651 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional. De ellos, el Distrito Capital registra el pico más alto, alerta Distrito Capital. El virus está circulando en las calles, 332 casos en el Distrito Capital. El virus está en la calle y por eso la cuarentena, el aislamiento, el uso de la mascarilla. Es muy importante respetar la cuarentena, cumplir disciplinada y voluntariamente la cuarentena porque es el único mecanismo eficiente para evitar contagiarse, para cortar con las cadenas de contagio. Es el único mecanismo eficaz que en el mundo se ha demostrado, sirve como eficiente justamente para evitar los contagios. Bueno, el Distrito Capital, 332. De ellos, las parroquias más afectadas, ya el Valle cuenta con 575 casos activos. La parroquia Azucre, Catia, 362 casos. Siempre hacemos un llamado a las parroquias. El virus está en las 22 parroquias del Distrito Capital. Así que tenemos que cuidarlo. Ahí está la lista. Hoy registramos casos en 21 parroquias de las 22, pero en el resto, en todas las parroquias, el virus está circulando. Y por eso la necesidad de extremar nuestras medidas personales. Luego el segundo estado, con mayor número de casos, es el estado de La Guaira, con 66 casos. Le sigue Miranda, con 65 casos. Hoy el municipio de Miranda, que más casos tiene, sigue siendo Petare, que está de primero en el estado de Miranda. Luego le sigue el estado de Zulia, con 44 casos. Táchira, con 35 casos. Anzuategui, 32 casos. Mérida, 24 casos. Lara, 16 casos. Carabobo, 14 casos. Nueva Esparta, 14 casos. Trujillo, 4 casos. Apure, 3 casos. Estado Sucre, 1 caso. Y Varinas, 1 caso. Son los 651 casos de transmisión comunitaria, que además se suman 50 casos importados. De ellos, 44 son de Colombia, Canciller. 44 casos de Colombia. Ya Colombia superó en Venezuela más de 4.200 casos. Hemos solicitado, a través de su representante en Venezuela, a la OPS, le hemos solicitado la mediación, tanto con el gobierno de Colombia, como con el gobierno de Brasil, para que se establezcan los contactos necesarios a los efectos de la articulación sanitaria y epidemiológica. Brasil y Colombia siguen siendo despuntando, ya vamos a hablar de los casos en estos países. Siguen siendo epicentros en Sudamérica y son países vecinos de Venezuela. No tienen ningún tipo de justificativo en medio de esta terrible pandemia que azota a la humanidad, que no se establezcan contactos entre los gobiernos, articulaciones, coordinaciones de vidas, cooperaciones necesarias. No tienen ningún tipo de explicación ni de justificación. Así el Canciller también se lo ha hecho saber a este organismo regional, la Organización Panamericana de la Salud. Esperamos que esta mediación, esta intermediación, sus buenos oficios puedan surtir efecto y podamos nosotros verdaderamente articular con estos gobiernos que hoy, bueno, sus países están sufriendo y atravesando una terrible crisis humanitaria y sanitaria a causa del COVID-19. Bueno, decía que de los 50 casos importados, 44 son de Colombia, 4 son procedentes de Perú y 2 son procedentes de Ecuador. En total, Venezuela suma hoy 701 casos. Y de los casos totales del país, el 60% son casos ya recuperados. Eso quiere decir que Venezuela tiene 7.035 casos activos. Bueno, por otro lado, debemos lamentablemente informar que en las últimas 24 horas registramos cuatro nuevos fallecidos, dos de ellos del Distrito Capital, uno del Estado Huarico y uno del Estado Miranda. Todos son hombres, eran hombres, el primero de ellos el Distrito Capital, un hombre de 70 años, el otro hombre, un hombre de 91 años. Bueno, lamentable situación. Igual el Estado Huarico, un hombre de 85 años y el Estado Miranda, un hombre de 70 años. Como siempre, extendemos nuestras condolencias en nombre de nuestro presidente, en nombre del gobierno, extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus deudas, por el terrible momento que deben estar pasando, de tristeza, de pesar, de duelo causado por esta enfermedad. A quienes aún no creen que el COVID-19 puede hacer algo más que una gripe, sí puede ser algo más que una gripe y puede causar la muerte de quienes se vean afectados por este peligroso virus. Bueno, no queríamos despedirnos. Hoy la Organización Mundial de la Salud envió un mensaje muy especial a la juventud. Llama, dice la OMS hoy, que el principal desafío que tenemos frente a esta pandemia es a sensibilizar a los jóvenes de que ellos se pueden ver afectados, de que ellos pueden morir a causa del COVID-19. Porque el brote que se está viviendo en el mundo tiene que ver en parte con los jóvenes, muchos jóvenes contagiados, porque no toman las previsiones, no se protegen, no protegen a los demás, y se están convirtiendo en un factor importante del contagio del COVID-19. Y cuando nos referimos a la Organización Mundial de la Salud, hablamos de cómo está el mundo. Bueno, Brasil sigue siendo el epicentro de la pandemia, pero hoy hay una noticia de la agencia EFE. La pandemia sin control convierte a Colombia en el nuevo foco en América Latina. Ya Colombia subió el día de hoy, en las últimas 24 horas, subió dos puestos a nivel mundial. Ya se ubican el puesto 12 en el mundo, con mayor número de casos contagiados, activos, fallecidos, y sabemos del registro, del subregistro importante que ellos tienen, porque Venezuela lo padece literalmente en la frontera. La manipulación de sus estadísticas, de sus números, no tiene ningún tipo de explicación matemático, ni de ningún tipo, que Venezuela tenga más de 4.200 casos en Venezuela, y ellos tengan apenas un 20% en sus entidades administrativas fronterizas. No hay ninguna explicación, más allá del subregistro que ellos pueden estar llevando. Y a pesar del subregistro, están hoy en el lugar número 12 en el mundo. Brasil, segundo en el mundo. Es allí la grave amenaza. Llevamos semanas, semanas y semanas, advirtiendo del riesgo que esto representa para Venezuela, la presión epidemiológica, la presión sanitaria sobre la población venezolana, y por eso hemos denunciado, bueno, la irracionalidad de estos gobiernos que se niegan a la cooperación de vida sanitaria y epidemiológica. Bueno, ya Estados Unidos va camino a los 5 millones de casos, más de 150.000 fallecidos. Brasil va camino a los 3 millones de casos, más de 91.000 fallecidos. Bueno, y así, Perú está en el puesto número 7, Chile está en el puesto 8 y Colombia está en el puesto número 12. Ya lo dijimos, la pandemia sin control convierte a Colombia en el nuevo foco de América Latina. Y a pesar de ello, Venezuela mantiene su política de recepción de connacionales, de vuelta a la patria de nuestros connacionales. Más de 74.000 connacionales hemos recibido de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Perú, pero principalmente de Colombia, donde son víctimas de políticas de xenofobia, de exclusión, de discriminación y de violencia. Bueno, hoy hemos justamente ratificado a la OPS la amenaza sanitaria producto de esta crisis que están viviendo estos países y que sin duda afectan a Venezuela. Aquí vamos. El gobierno venezolano haciendo gestiones por todos lados para proteger al pueblo. Es el mensaje del presidente Nicolás Maduro garantizar la salud, garantizar la vida. Ya hoy el presidente anunció, mañana estaremos inaugurando un importante centro para atender a pacientes leves, asintomáticos, justamente para garantizar la debida atención médica. Y eso es gracias al esfuerzo de un país, de un pueblo y de su presidente que tiene toda la esperanza puesta en el porvenir de nuestro país, en el beneficio del pueblo venezolano y sobre todo en la vida. Muchísimas gracias y mañana, sin duda, estaremos reportando nuevos anuncios y informaciones relevantes para Venezuela. Buenas noches. Bien, ha sido el parte de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 luego de esta reunión con el representante de la Organización Panamericana de la Salud, la que ha calificado como fructífera ante esta mediación que realiza este organismo regional para canalizar y seguir justamente con el apoyo de más de 10 millones de dólares, un fondo que se ha canalizado a través de la OPS y parte del diálogo que se ha establecido a través de las autoridades gubernamentales, la Organización Panamericana de la Salud y los mismos dirigentes de oposición. El propósito del Ejecutivo Nacional avanzar en la protección de la población venezolana. Han dicho que el diálogo es el mejor mecanismo siempre para avanzar en garantizarle los insumos, equipos médicos a la población venezolana. Ha destacado igualmente el parte que se ha registrado en las últimas 24 horas. Ha detallado 701 casos en el territorio nacional por contagios del COVID-19. Ha alertado al Distrito Capital. Ha dicho que el virus está circulando en Caracas y por ello ha reiterado el llamado a que los ciudadanos cumplan con las medidas y protocolos sanitarios requeridos para evitar la propagación del virus. Es parte de este balance que ha dado la Comisión Presidencial y con estos datos retornamos al contacto de los estudios. Adelante.